no estoy solo no estoy solo bueno y el que está hablando no está en skype sabe está aquí a la mía que no sé que fuera mi casa joder no es que ha venido justo cuando iba a grabar y digo bueno no pasa nada si tengo compañía te sabes y no me aburro el otro día cuentan cuentan bueno nada de guata no no es muy larga tampoco me cuenta tu vida de guana a ver que viene que viene atrás yo creo que tenía protección 4 que viene fuera fuera creo que hay otros y hay otros no 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 fuera 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 no me cago en todo vale vale vamos chicos vamos 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 esta la ganamos esta la ganamos tío en la antigua partida han venido 4 por mi tío esto no es normal y que yo fuese youtube mierda si pero no tengo rango no tengo rango no tengo rango así que no tengo excusa tío no sé por qué viene a por mí ese focus no es normal como también es que estaba en el centro ¿llego? ¿llego un salto? ¿llego de un salto? ¡no! ¡me cago en mi puta nación tío! ¿por qué? ¡hostia! ¡papu! ¡mira! a tomar por culo, venga vamos, cofre ahora estarán todos cogidos, botella de experiencia me comeme lo vuelvo ven 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 ven, cállate, cállate cállate voy a otra tuya, voy a otra tuya pendejo no, 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 me cago en tu puta nación, joder eh, 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 eh eh, 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 pendejo cállate, me cago en tu no se ha caído, tío vamos a tomar por culo gilipollas a ver es un juego, me ha venido a jugarlo, venga no, no, como me cuentes tu vida, vale o sea que, no hace falta por tu madre por las noches oh, eh, eh, eh relaja, respeta pendejo ay, respeta pendejo oh, que pro, soy pro vamos a matar tonto este, vamos a matar tonto este vamos a matar tonto este tengo un hacha, tío, no se que hace más daño, si el ha hecho la espada vale, la espada ven pendejo, ven pendejo ven pendejo adiós ay, que se que vivo me cago en tu puta madre me ha muerto por, por seguir vivo tío, ya tenía un hijo de puto se ha quedado vivo tío yo quería que iba a morirse tengo TNT que viene pero, pero, pero que hace gilipollas mira, mira, tengo TNT, sabes? o sea, tengo TNT la voy a poner en el 3 y esto en el 4 no, al revés creo que el tío me va a salir bueno no, 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 respeta respeta, respeta pendejo respeta, pendejo pendejo, pendejo joder, puto, chicos, si estáis viendo esta partida eso es porque es de relleno, vale? porque se me ha quedado el video muy corto y me he puesto a grabarlo en fin, he entrado en Insane Mode que... bueno no, 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 por favor David, por favor, no empiece ya tío no empiece ya a afiliar a ver, donde están los cofres aquí tío aquí, solo hay uno oh, un arco, eh, si eh, mmm, si, bueno, eh hay algo más, o sea, entro aquí para oh, si hay, si hay pendejo dos cofres hay aquí espada, espada afilado, uno aquí que hay, que hay, que hay aquí LOL, LOL, voy todo chetao voy todo, las bolas, coño voy todo chetao, voy todo chetao y yo voy a, voy a ganar, voy a ganar llevo afilado uno, poción de veneno LOL oh, esto va todo lagueao, chaval va todo lagueao mira, escucha cuando pongo el bloque y, escucha oh, oh dios, que la el daño se lanza a la media hora tío puto, puto servidor de mierda dios dios, que puto sida tío puto sida es que no se ya ni cuando he disparado, porque va a estar lagueao las flechas se van a la mierda va, va, vamos a peleando, o sea me da igual, vamos a peleando tengo una poción de veneno tío mira, mira, mira oh, lo envenenie lo envenenie, esta es la mía es la mía, es la mía, para reventarlo ah, pendejo, vamos, vamos vamos, he ganado siiii esto va a ser un clip extra, vamos yo siempre que me matan digo que tiene hacks no se porque porque eres muy malo, entonces pues no, pendejo, respeta no, no respeta no, respeta los códigos wey respeta mira, yo me voy a pillar mira, me ha hecho hasta la escalera de cristal venga, 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 mientras usted os peleáis yo me entretengo y cojo NO, PARA vale, es de una alfa madera, es un pendejo se revienta, se revienta oh, oh my god oh my god, oh my god, oh my god vigila pendejo, vigila, no se como mierda va, vigila me estoy volando nervioso ah, ah, ah que viene, que viene, que viene ah, 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 ah ay, 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 ay respeta, 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 respeta ay, mira donde esta el hijo de puta oh, aspecto ignio aspecto ignio wey lol, lol aspecto ignio dame comida, dame comida wey dame tu, al dos ahí se estan peleando, mira con esto y voy a ir para allá vamos, vamos, vamos la rapiña oh lol, que damos dos, este y yo, este y yo vamos que gano, vamos que gano vamos que gano papu dale, dale duro no, 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 muere, muere, muere muere, muere no, 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 no vamos, vamos joder me he quedado un puto corazon a un puto corazon vamos gg me cago en tu puta madre eso que se ha arrañao chicos, he ganado espero que os haya gustado la partida dale like, favoritos, os agradecen suscriban si no lo estáis y nada chicos, un saludo y hasta la próxima adiós y y y y y